Chocolate. Listo. Malvaviscos. Listo. Galletas saladas. Listo. La mejor manera de preparar bocaditos es galletas saladas, luego malvaviscos y luego chocolate encima. Es lo más lógico. Yo creo que la mejor forma es con malvaviscos encima. Los malvaviscos están llenos de ricura blandita y muy dulce. ¿Cuál forma es la mejor? Quizás deba ser una prueba de sabor. Sí, un experimento. ¡Wow! Mis favoritas. ¡Eddie! ¿Qué? ¿Qué sucede? Te comiste todas las galletas saladas. ¿Y? Eran para nuestros bocaditos. Ahora nadie podrá comer bocaditos. Ups, lo siento, chicos. ¿Qué vamos a hacer con todos estos malvaviscos? Y el chocolate. Oigan, lo sé. ¿Qué? Vamos en una aventura de campamento. Podemos llevar el chocolate y los malvaviscos y comerlos de merienda cuando tengamos hambre. Sí, todo se va mejor cuando acampas. ¡Gran idea! ¡Súper! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hurra! ¡Esto será divertido! ¡Vamos! ¡Vamos, Ziggy! ¡Vamos! ¡Vamos, Ziggy! ¡Vamos! 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 Uno para ti. ¡Genial! Uno para ti. Y uno para Eddy. ¡Muy bien! El malvavisco y el chocolate se ven muy solitarios sin la galleta salada. Sí. Aún quiero hacer bocaditos. ¡Ya sé! ¡Podemos hacer selva bocaditos! ¿Qué son los selva bocaditos? Son como los bocaditos, pero con cocos en vez de galletas saladas. ¿Cocos? Creo que tu coco está fallando, Eddy. ¡No! ¡Son deliciosos! Habría que hacer una prueba. ¿Por qué no? ¡Me encanta el coco! ¡Vamos! ¡Busquemos cocos! ¡Oye! ¡Ah! ¡Oops! No encontré ninguno. Yo tampoco encontré ninguno. Usualmente hay muchos aquí. No entiendo. ¿Dónde están todos? Este es el misterio de los cocos desaparecidos. Primero tenemos que encontrar pistas. Hmm. Las palmeras siguen en el mismo lugar, pero no hay cocos. Esa es la pista número uno. Alguien debe haberselos llevado. ¿Crees que todas las palmeras están vacías? Hay más palmeras ahí. ¡Vamos! ¡Revisémoslas! ¡Miren! Estamos buscando cocos. ¿Hay alguno por aquí? Ah, no. Ni uno. Y yo también he estado buscando cocos. ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, los uso para practicar malabarismos. Y he tenido que usar bananas. ¡Cuidado! ¡Agáchate! ¡Se emocionó! ¡Wow! ¡Me doy por vencido! ¡Me rindo! ¿Qué es esa cosa? Parece una bufanda de seda blanca. ¡Coby! Creo que encontraste otra pista. ¿Ah, sí? ¿Qué hace una bufanda de seda blanca aquí? Mmm. Quizás el que dejó la bufanda vino por este camino. ¡Sólo hay una manera de descubrirlo! ¡Vamos, chicos! ¡Sí! Hola, Leonardo. Estamos buscando cocos. Yo también. Y no encuentro ninguno. Mmm. El misterio de los cocos desaparecidos continúa. ¡Ah! ¿Y tú para qué quieres los cocos? Uso cocos para practicar tenis. Pero como ya no quedan, estoy usando mangos. ¿Quieres practicar? ¡Claro! ¡Juego muy bien al tenis! ¡Ah! 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 Los mangos rebotan demasiado para el tenis. ¡Oigan todos! ¡Miren lo que encontré! ¡Es una varita mágica! ¡Es una pista! ¿Qué tiene que ver una varita mágica con los cocos desaparecidos? Palmeras vacías, una bufanda de seda, una varita mágica, pero no hay cocos. Este es un misterio difícil. Me pregunto si encontraremos más pistas. Bueno, sigamos por el camino. Hola, Emmit. ¿Acaso has visto algún coco? No. Y los he buscado por todas partes. ¿Sí? ¿Y tú para qué los usas? Los cocos tienen leche de coco dentro. Y esa es mi bebida favorita. ¿Y qué estás tomando en vez de eso? Nada. Ese es el problema. Y soy un elefante muy sediento. ¡Oh, no! ¿Pueden escuchar todos? Creo que tenemos otra pista. ¡Sigan ese ruido! Ah, cocos. Ah, este truco nunca me saldrá bien. ¡Gerald! Ah, hola a todos. Llega justo a tiempo para ver mi nuevo truco mágico. He estado practicando toda la noche y todo el día. ¿Cómo se llamaba tu truco? Se llama los cocos desaparecidos. ¡Wow! Ese es el nombre del misterio que estamos tratando de resolver. Por supuesto. Solo perfeccioné la desaparición. Y bueno, no he hecho que regresen aún. ¿De dónde sacaste todos los cocos? De todas partes de la selva, claro. Fue Gerald que se llevó todos los cocos. El misterio de los cocos desaparecidos está resuelto. Sí, fui yo. Solo los tomé para practicar mi truco de magia. Pero los necesitábamos para hacer nuestros bocaditos. Y el mono los necesitaba para hacer malabares. Y el león para poder jugar tenis. Y el elefante los necesitaba para tomar su leche de coco. Y soy un elefante muy sediento. Oh, chispas. Lo siento mucho. No me di cuenta. Los devolveré de inmediato. Bien, apenas descubra cómo hacerlo. Quizás podamos ayudar con esto. Mi bufanda mágica. La encontraste. ¿Y esto? Mi varita mágica. ¡Maravilloso! Ahora intentémoslo. Cocos, cocos. Que de aquí se han ido. Cocos, cocos. Regresen ahora, se los digo. ¡Perfecto! ¡Una! Sí, míralos. Mmm. Apártate un poco. Muchas gracias. ¡Sí! ¡Eso fue increíble! ¡Gracias! ¡Gracias! El caso de los cocos desaparecidos está oficialmente resuelto. Y ahora habrá cocos para todos. La próxima no los uses todos tú solo, Gerald. Deja algunos para los demás. Ahora entiendo. Todos debemos compartir lo que tenemos. Yo tengo el chocolate y los malvaviscos. ¿Quién quiere comer Selva Bocaditos? ¡Yo! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! Hmm. Hey, Sophie. Necesito eso. Oh, um... ¡Sophie! Yo iba a usar eso. Pero... No puedes quedarte con todo para ti sola. ¡No! ¡Miren todos! Los estaba usando para construir una muralla. ¿Ven? Oh... ¿De acuerdo? Para protegernos del dragón pisotón que respira fuego. ¿Cuál dragón pisotón que respira fuego? ¡Ese! Mmm. Oh, Loki. ¡Ese! 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 ¡Ese!